hola 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 mis amigos como están muy bienvenidos a otro a otro vídeo de este canal y disculpen disculpen ustedes la gran emoción que tengo pues bueno amigos como como ya saben y cuando ya están grabando una película o no está en un proceso de grabar esa película amigos y es y nos estuvieron compartiendo cómo está haciendo la grabación y todo eso no sé amigos está muy muy interesante el pequeño lo pequeño que dieron los adelantos la verdad está increíble la verdad amigos no sé no sé si va a ser de acción también estuvimos viendo ahí un par de besos pero amigos que les puedo decir esto está de locura mis amigos ustedes qué opinan en su opinión porque no sé la verdad que yo estoy que aún no me lo creo no puedo creer lo mucho que han crecido estos chicos tanto que hasta grabar una película es increíble amigos la verdad que no sé voy a estar esperando a su película salga cuando salga yo buscaré donde verla o donde a ustedes tratar de mostrarles pero bueno amigos ustedes qué opinan sobre esto ya vieron el vídeo de kimberly lo hice donde está ahí mostrando detrás de cámara de todo eso comenten ahí abajito en los comentarios la verdad yo estoy que no me lo creo aún no lo podía creer no estaba en casa cuando vi el vídeo la verdad por eso no pude grabarles nada pero bueno recién hace poquito